Tengo una sorpresa para vos que te va a encantar Te estas pegando en mi cuarto Antes de empezar con el video de hoy queremos decir algo super importante Estamos sorteando Iphone para un Iphone X ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse a nuestros 2 canales de Youtube Al de Kaeli y al de Viral Seguirnos en nuestras 5 cuentas de Instagram Compartir el video en todas sus redes sociales Y activar las notificaciones No se olviden que es muy importante Seguirnos a todos en Instagram Y seguirnos a todos en Instagram Y seguirnos a todos en Instagram ¿Qué tienen que hacer? Nos tienen que ir a dar like Tienen que ir a nuestra ultima foto Darle like y seguir los pasos Última foto de donde? De Instagram Continuemos con el video ¡Adiós! Mira esta linda fogata No se si ves algún detalle o algo ahí ¿No? ¿Qué se? ¿Te volvió mi pantalón? Javi Mira que tiene la cámara principal Corre Javi Corre Javi Acabamos de prender fuego toda la ropa de mi Corre Javi Corre Javi Corre Javi Corre Javi Corre Javi Corre Javi Agárralo 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 Fue una pequeña broma Me quemaron el pantalón Me quemaron el pantalón que me regaló la tía ¿Eh? Se le prendió fuego allá en la... ¿Ya empezaron pajero? ¿Ya empezaron qué? Hice una guerra de bromas ¿No entendés? Lo siento bro Like si quieres la venganza de Emi Bueno mire Y así terminó la ropa de Emi Toda prendida de fuego Toda hackeada Bien bro Ahí comió Emi Lo siento bro ¿Te despertaste por lo menos? Y faltando nada más y nada menos que 100 suscriptores 80 no 80 y no 28 28 Me llevé matemática, inglés, historia Toda la materia le hicimos ayer chicos Por eso es que ustedes tienen que estudiar Si no va a terminar siendo youtuber como yo Faltando menos de 100 suscriptores 94 suscriptores para los 3 millones Vos que estás ahí y no te suscribiste todavía Te recomiendo que te suscribas a Viral Porque somos una familia muy grande Que viene creciendo muy rápido Ustedes tienen que suscribirse y dar amor a la gente Con la cual ustedes los hace felices Los hace entretener Esperemos que eso seamos nosotros ¿Qué están haciendo suscriptos acá? ¿Te entretenemos? ¿Te divertís? ¿Te puteas a alguien a veces? Dale like a este video Este video va a ser el video que vayamos a tener 3 millones de suscriptores El primer video con 3 millones de suscriptores Es un honor para mi poder presentarles hoy La intro del video de hoy Que está impecable Intro con trabajo y sacrificio Que Pato las está haciendo bien Ah no Pato no es el que las está haciendo Zona de viralización Próximamente acá vamos a poner zona de viralización En donde Pato está editando Tengo el honor para decirles a todos ¿Qué miras? ¿Querés que te rompa todo? ¿Sabés lo que le hice a tu hermano con la ropa? ¿Querés que te haga gozo ahora? Vení acá Vení acá ¿Qué haces así? Vení acá No tengas miedo Dale que estamos llegando a los 3 millones de suscriptores A los 3 millones Es más como estamos llegando a los 3 millones de suscriptores Y aunque ayer le hayan prendido fuego la ropa tornada Y te hayas enojado bastante Te voy a dar la cámara a vos para que sacas Y hagas la pre a la intro de hoy Solo te tiene una pista Aparece el mascarita Es como recordar algo a la gente Antes de llegar a los 200 vlogs Antes de llegar a los 3 millones Me pareció que estaba bueno No puedo creer Bueno vamos afuera Un ratito Todos los días vienen chicos a la puerta de nuestra casa Y se meten por acá Chicos no pueden entrar Y meterse al fondo de nuestra casa Es ilegal Ahora si los dejo con esta intro Hermosa Para que recuerden De todo lo que va pasando en viral día a día Porque ya estamos casi en el vlog 200 Que locura Así que los dejo en 3, 2, 1 Y que les parecieron esos videos hermosisimos viejos A mi me traen mucha nostalgia Todo esto pasó el año pasado Es una locura Antes que nada les quiero avisar a las chicas Que todavía no di el primer beso del 2018 Así que si hay alguna interesada Que me escriba mi Instagram Recuerden que estamos parando acá en Mar de Plata En la mansión viral de Mar de Plata Terminó el espacio publicitario ¡Uff! ¡Like chicos! Voy a planear una broma muy grande Así que pongan like Pongan like No se puede estar ahí chicos Recién acaban de entrar No pueden estar ahí por favor Siguen invadiendo la propiedad privada Lo que pasa es que ellos quieren aparecer en el vlog Pero no los voy a mostrar Porque está mal lo que están haciendo Es más ahora voy a llamar a la policía A re votar en el... Bueno seguimos con el vlog Y like si quieren que les haga una broma ¡Ay ya ya ya! Seguimos Estamos llegando a los 3 millones de suscriptores ¡Wow! Que feliz que estoy Que feliz Y todo gracias a ustedes Viral, familia hermosísima Que tenemos Los amo mucho Sofía 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 Esso Sofía Voll Ahopとか eh Es Miren Ustedes se imaginan que cuando arrancaríamos en Youtube ¡Fabri vení Alec! ¿Quién se imaginaría que cuando nos íbamos a crear el canal y íbamos a llegar a 3 millones de suscriptores? ¡Miren! ¡Sos 3 millones de las putas que nos parió! ¡Sos 3 millones de las putas que nos parió! ¡No! Los fans nos trolean Llamamos a 3 millones y pasa esto Chicos, sugriéranse al canal y así llamamos a 3 millones Mascaritas Nos están trolleando los fans Está faltando una familia gigante Acá está faltando Javi Quedó re agitado En este momento está resolviendo cosas muy importantes Siempre vieron como es Javi Laburador, trabajador Esto lo logramos en conjunto Como siempre Like este video Hoy tenemos que romper record de likes Tienen que suscribirse para mañana 3 millones y 12 mil suscriptores Para mañana 4 millones Y lo que nos ocurrió ¿Qué les parece a ustedes? Es sortearlos junto con fans Porque hay 40 fans Para que la gente vea que es real Traer a todos los fans que siempre están acá alrededor Y sortearlos Así que para mañana gente del country que quiera venir Podemos poner un horario Mañana a ver Al mediodía Al mediodía Tipo tempranito 10 de la mañana 10 de la mañana Vengan que vamos a estar sorteando el primer Iphone Que es para toda la gente que está suscripta al canal Que esté activa las notificaciones Que nos siguen en Instagram Así que chicos recuerden Mañana vamos a sortear el primer Iphone Dale like a este video Suscríbanse al canal Si no están suscritos Que hasta mañana tienen tiempo Tienen que seguirnos en nuestros Instagram Que van a aparecer acá en pantalla Recuerden y likes a todas las fotos Exacto Bueno chicos Esto no termina Aquí fuera y se piensa porque llegamos a los 3 millones ¿Termina? No, 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 no ¡Llegamos a los 3 millones! 3 millones de mascaritas 3 millones de virales Hackeo pa'l carajo Chico Bueno lo dijimos recién en el vlog Mañana a las 10 de la mañana Vamos a estar sorteando el Iphone Así que vengan todos ustedes Así lo ven en vivo Todo el sorteo A las 10 de la mañana Papá viral del demonio Ok Bueno Fabri vení que te espero Un saludo Ya salgo Saludarlos Hay evento Hay evento hoy Pero ya sé que capaz que no le gusta que grabemos todo el evento Así que después de esto Lo voy a dejar con las escenas virales del evento Que vamos a tener hoy Que es hermoso Y como siempre Todos los eventos que hacemos son hermosos Porque compartimos algo con ustedes Que es increíble Para Fabri ¿Tenemos más fechas para los eventos? Mientras Fabri me dice Si tenemos fechas o no Los dejo con unas escenas virales del evento En 3, 2, 1 Ya Se me ocurrió una brillante broma Porque como ustedes saben estamos en el medio de una guerra de bromas acá y yo no puedo controlarme Yo sé que ustedes ¿Por qué no te controlas? ¿Por qué dejas de hacerle bromas a todo el mundo? ¿Por qué todo el tiempo pensando en maldad? ¿Por qué todo el tiempo salen verdades abajo de la tierra? Es que chicos Ya no se puede contener Me gusta decir que soy el rey de la broma En realidad no soy una mierda Pero que hago bromas igual Acabamos de encerrar a Pato En el balcón La que te espera ahora No la vas a poder creer Vengan conmigo Bye No Lo tiraste fue de casa al vecino Creo que le pegué al auto de Hagen No 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 Esta broma no termina acá Pato es contrincante Ahí está me prendo abajo Pato no bajó Pato no ha bajado Lo que estamos buscando ahora es la malita de Pato No hay pan Vamos a hablar con los fans Vamos a hablar con los fans Le vamos a dar una prenda Vamos a hacer una broma Agarren sus pies Y vayan corriendo por la calle Todas las cosas de Pato Esta es tuyo Pato La valija también Corran Nos invade en la casa Pato Pato Los fans se podieron en tu maleta Estuve 10 años trepándome como un mono ahí por todo eso y me dicen que ahora hay una escalera Saben más ellos que nosotros No me hicieron Ojalá Tienen que currirme Tengo corriendo a Pato Tengo corriendo a Pato ¡Tengo corriendo a Pato! ¡Tengo corriendo a Pato! ¡Ojalá! ¡Jejejejejeje! ¡Jejejejejejeje! ¡Jejejejeje! ¡Me dijo Pato ¿Qué hacen ustedes ahí chicos? Bajen de ahí por favor ¿Pero qué hacen arriba de mi casa ustedes? Nos invaden Invasión de virales Le volane la ropa a Pato Pobre Pato Se cae fan de casa Es viral Esa calera Tremendo traidor Yo me trepé Esta remera me lo regaló Javi Muchas gracias Javi Javi ahora en este momento está hackeado por mascarita Esto va para el vlog Fans y man en la casa de Viral Team Todo hackeado por mascarita Me encanta Le volvían todas las cosas Pobre Pato Gracias por ayudar con la broma Mi prima te mira desde España Amo la gente de España Tengo un amigo en España Me llevas bro Voy con vos Yo te llevo Después te cuento Llego unos negocios ahí La verdad El fan del mar Abajo Se que lo vi 150 veces Y es re crack Eso lo hace Vos sos una morra Vos tenés 9 años Pues ahí tenés el vlog de hoy Re bonita Hola hola No me pelee bro La verdad yo cabría Le pegaba un fan ¿Bajan o qué? Se han la cara de ir ahí arriba Toma papá Ustedes dicen que no vivimos con ustedes Miren Están todos en casa Ahí uno a la pila No entiendo nada ¿Invasión viral o qué? Delfi está Está a prueba con Fabri Picarón Se la llevó al evento Si se la llevó al evento Es un picarón Bueno chicos ¿Está linda el agua? Perdón Fede Perdón pero te robaron la novia Perdón Fede Aguante yao Te cagaste en el Big Boxing Fede la chico ¿No? Próximamente se la vamos a dar La chico es latina chica Si me pones una multa Le dio a tu papá Tu papá era el dueño ¿No? No mi papá no Qué hijo de multa de bikini Me dice que sí Me dijiste mi papá es el dueño Me acaba de estafar Me acaba de estafar Volví Para contarles algo Ustedes dicen ¿Por qué no estás enojado con Yao? Si estoy enojado con Yao Pero me estoy haciendo el buenito Porque cuando me da el buenito Se viene el huracán Se viene la tormenta Se viene algo grande Así que esperen Le quemó la ropa a mi hermano A Pato No sé qué carajo le hizo Lo encerró Después Casi nos roban un iPhone X Que son para ustedes No, 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 no Esto no puede seguir así Y tengo algo muy grande Para Yao Que lo van a volver al final De este video Pero antes recordarles Que mañana Vamos a estar en San Bernardo Un evento viral Con mucha ropa viral Hay gorras, remeras Todo original Porque están midiendo Mucha ropa trucha Por todos lados Y la calidad es malísima Chicos No compren ropa trucha Porque les va a durar un día Es malísima la calidad Muy fake O sea es muy fake Chicos Por favor Los puntos oficiales de venta Ya lo saben todos ustedes Pero si no lo saben Se los repito Puntos oficiales de venta Van a aparecer acá En pantalla Acá Tenemos un local En San Bernardo Tenemos un local En Villa Gesell Tenemos en Mar del Plata Tenemos en Pinamar Tenemos local En Tapiales En Flores En Palermo En Palermo Para toda la gente de Palermo En La Plata Tenemos en Montevideo, Uruguay Y tal No tenemos más locales Por ahora Pero esos son los puntos oficiales de venta Y también los eventos Que vamos nosotros Les firmamos todo Poster firmado por nosotros Así que mañana Evento en San Bernardo Mañana evento en San Bernardo Y en Atlantia, Uruguay Puede ser Pato Exacto ¿Qué? Mañana evento en Atlantia, Uruguay Va todo el equipo Viral de Uruguay Van Marquitos El cocinero Viral Van Inco Va Juan Van todos los chicos Va a estar increíble Va Cami también ¿Qué? Así que Bien Mañana San Bernardo Y Atlantia, Uruguay El miércoles Mi, 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 mi Miércoles diría Cael Y miércoles vamos a Tandil Tandil es hermoso Nunca fui Siempre me dicen que vaya Así que El miércoles vamos a Tandil Acá va a pasar toda la info Y el jueves Vamos a A Mar de Ajo Si Mar de Ajo El fin Lo voy a conocer a todos Hoy todo es viral Así que acá aparece la info de Mar de Ajo Y el viernes Pinamar Y el miércoles también Punta del Este en Uruguay ¿Qué? Pato se traslada Y está en Punta del Este También Punta del Este Acá aparece la info de Punta del Este Va a estar increíble Mucha ropa viral Oficial Oficial Esta es la ropa oficial Remeritas Agarrate 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 Los quiero mucho Bye Bueno chicos Ustedes acabaron de ver Como me hicieron una broma Ya o cómplice con Matt Pero además Tienen de cómplice a todos los chicos Que estaban acá fuera de la casa Sacaron la valija Y se llevaron toda mi ropa Así que ahora estoy escuchando No sé si ustedes escuchan No creo que lo van a escuchar Pero está lleno de chicos afuera de la casa Lo que vamos a hacer ahora es la contra broma Le voy a hacer una broma a ellos Ellos están todos con huevo Con harina Así que lo que vamos a hacer ahora Es salir con Fabri Que va a ser cómplice mío Y le vamos a tirar agua Y huevos A los chicos Ellos tienen harina Así que vamos a tratar de sacar la harina Y bueno Ver que pasa Le voy a mostrar un poquitito Y ahora vamos para ahí ¿Todos bien? Ahí los pudieron ver Están todos ahí afuera Así que bueno Vamos a ver que sale Con la contra broma Para todos los fans Ya les pedimos a los chicos Que no vengan más Y vienen 24 horas No nos dejan de molestar Yo estaba ahí con la compu Y vienen 10 chicos Con huevos Se llamaron Me quieren tirar huevos Que no nos pare Así que ya estoy Enojado Empezó la guerra con los fans ¿Guerra con fans? No ¿Y ellos quieren guerra? Vamos a darle Se enojó el bebé Se enojó el bebé Pará 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 Me tiró un huevo Pará 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 Hara Casi me va la cara Casi me va la cara Cierra boludo No tiene más No tiene más ¿Quién va a venir a limpiar eso? No limpiar Yo en chiquito jamás quería limpiar nada Hacemos una tregua Vamos a hacer una tregua Pará, esto sigue Palazos de agua Lo voy a espapar todo ¿Dónde hay Valdes? Vamos a ir Por acá Ven y vamos a ir Pará, pará Pará, pará Pará, pará 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 Pará, pará Vení Vos escondete acá No, no, no 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 Se metieron todo Tiene un huevo Pará 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 ¿Qué es lo cómplice de esto? ¿Ustedes están haciendo algo no? No sabe lo que es El le quemó la ropa a mi hermano ¿Quedaste enojado? Con Yau Se escucha que está hablando con los fans Vamos a buscarlo Los quiero mucho Tengo algo que util Hay huevos en la pared Hay una mamá que está hermosa Vos no viste el balcón Se invadieron los fans Entraron todos hasta acá atrás Dicieron guerra contra los fans Yo tiré un baldito de agua Le hizo agarrar a los fans Tengo una sorpresa para vos Tengo una sorpresa para vos Te está esperando en mi cuarto Entra tu hermano en una peluca ¿Puede ser? Es algo muy bueno Es algo raro Te va a encantar Le pregunté a Pato si estaba de compras ¿De ahí qué pasó? Tira un huevo de harina Hay de harina ahí ¿Pero cómo hacían para traer esta harina hasta ahí? Desde ahí Era un 50 Lo que pasa es que los fans están de nuestro lado ¿Te hiciste loco? Pimba, broma Ya sé como tenerlo cortito Fari Hace a los fans que le vengan a molestar ¿Estás preparado? En el cuarto ¿Para qué? ¿Para amarme toda la vida? ¿Para amarte toda la vida? Detrás de esta puerta se encuentra Narnia ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? Pasá, pasá, pasá Pará, pará, pará Déjame entrar ¿Tú hiciste una sorpresa? Si Si, bludo Mostrale con la cámara A ver No, no, vení ¡Noooo! ¿Qué es eso? No, bro La traje para mi hermano Emi ¡Adiós! No, no, vení